En este momento le doy la bienvenida, nada más ni nada menos que al señor Alex Aguirre, bien popular en Phoenix y también aquí en Tucson, y también a mi Mari Piqui, bueno, todo el mundo la conocemos como Mari Piqui, pero es María Figueroa. Mi Mari, muchas gracias por visitarnos, y ahora una nueva amiga que, cantante y famosa, Chari, Chari, bienvenidos los tres. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues vienen promoviendo los premios, los premios que son tan populares en Phoenix y aquí en Tucson, que es Premios Osea. Alex, platícame, ¿cuántos años tiene Premios Osea? A partir del 2013 estamos en el proyecto, y gracias a toda la gente, pues seguimos adelante. Vamos por la décima edición este año. Bueno, felicidades, y pues conozco mucha gente de Phoenix, y me han dicho el exitazo que tienes allá en Phoenix, y bueno, pues ahora con la ayuda de todos los organizadores aquí en Tucson, como la Mari Piqui, que la amamos y la queremos, entonces han hecho un gran éxito también aquí en Tucson. Sí, por supuesto, ese es el primordial, ¿no? Gente como mi socia, como a los coordinadores que trabajan con nosotros, es importantísimo porque pues tratamos de que no quede fuera gente de talento, ¿no? Y medios, sí. Dentro de este proyecto. Oye, sí, ahora esta pregunta va para las hermosas leyes que nos acompañan. ¿Cuáles son las categorías de este año que van a dar los premios ahí en Phoenix? Tenemos nominados a Música, Medios, y también Entretenimiento, Labor Social, Imagen. Y entonces, wow, todo esto, mira qué belleza. Y de verdad es algo tan bello porque no se ve esto en nuestra ciudad o en Phoenix, entonces, y especialmente nosotros los latinos. Hay que, pues, como dicen, darle premio a la persona que de verdad lo merece, ¿verdad? Ve, es un tema fuera del reconocimiento que se le puede dar, es un tema de crecimiento. Es decir, si nosotros o nosotros hemos logrado llevar a cabo este proyecto con tiempo, es que logramos hacer crecer de esta manera una ciudad. Y ahora nos da la oportunidad de llegar a otras ciudades como Tucson, como Vegas, como mismo Nuevo México, si Dios quiere estar por allá, y así crecer y crecer y crecer porque lo dices bien. La gente latina se lo merece. Oye, ¿quiénes son los coordinadores ahora aquí en Tucson de este maravilloso evento premios? O sea, mi marítima. Somos Nancy Estrada y yo la servidora María Figueroa. Ah, felicidades, felicidades. Y parece que ya se nos terminó el tiempo, como les digo, aquí la media hora. Yo creo que nos vamos por una hora muy pronto. Bueno, pues, muchísimas gracias, felicidades, ahí estaremos. Muchísimas gracias también por el reconocimiento que ya vi ahí en las redes sociales, a nuestra hora con Leti. Muchísimas gracias. Los amo y gracias por ese reconocimiento. Muchas gracias. Nos vemos este 9 de febrero en Bandoleros Night Club, Phoenix, Arizona, Osea, edición 10. Así es, gracias. Felicidades. Felicidades y ahí estaremos.